Y seguimos en esta mañana informados ahora con la presencia de Gise Valdivia que nos acompaña al final del programa. Gise. Acá estoy porque vamos a hablar sobre deporte. Y para eso no voy a hablar yo, pero sí quiero acompañar porque pasó muchísimo en el mundo del deporte. Y vamos a estar hablando con Walter Marino. Walter Marino, que ya lo tenemos en comunicación. Estamos en comunicación directa con Walter. A ver si nos escucha. Walter, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? Yo los escucho perfecto. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Ustedes se van a escuchar bien también. Sí, por supuesto. Te escuchamos perfecto. Te escuchamos bien. ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, bien. Ahí andamos tirando. Nos recuperamos de enanas, ¿viste? Estamos viejos ya. Bueno, queremos poder hablar un poquito de deporte. Walter, bueno, ¿cuáles son las novedades que hay? ¿Por dónde querés arrancar? Porque hubo polémica, hubo goles, hubo mucho enojo también. Claro. Por eso, dejemos de lado el deporte y hablemos de justicia, ¿les parece? Dale, dale. Yo no soy hincha de Boca. Y la verdad no me une nada deportivamente a Boca. Es más, soy hincha independiente. Andamos compitiendo siempre porque yo siempre digo que, por ejemplo, a Boca le dieron como una copa internacional, la copa centenario, y la cuentan como una copa internacional. Misma copa que ha ganado Gimnasia Grima La Plata y nunca se la reconocieron. Entonces, esto de ganar esas copitas, ¿viste? Que se las sumen, no me gusta nada. Hecho este comentario. Pasa con la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Si no falla de la manera que debe fallar en los términos de lo que todos entendemos por justicia, también estamos perdidos. Digo esto porque Boca fue perjudicado dos veces. Sí. Y de dos maneras. Una, el FAO que se cobra acá en Cancha de Boca, por el FAO que se le anula el gol, no es FAO porque si no, si tenés que cobrar un penal por cada empujor dentro del área, todo el tiempo vamos a ver que hay penales, cuatro o cinco penales por partido. Y eso no pasa, siempre se le cobra al delantero ese tipo de FAO y nunca un defensor. Y es más, el que hace el gol, ¿sí? El gol que hace el Pulpo González, que choca con el hombro la espalda del defensor brasileño, para mí ese sí es FAO. Pero no es el FAO que se cobró. Entonces ahí Boca está perjudicado. No contentos con esto, se fueron a Brasil. Y vamos de nuevo con el hecho de justicia. Milimétricamente o tecnológicamente, ¿es Orsay en la posición de Pulpo González? Entonces, sí señor, es Orsay. Ahora, si una rodilla en el fútbol actual va a ser motivo para anular un gol en una etapa clasificatoria de Copa Libertadores, también estamos perdidos. Deja de ser justicia un hecho que fue milimétrico para la tecnología. Y ahí ya todo lo que es la esencia del fútbol se pierde. Porque decime qué diferencia hace una rótula en la concreción de un gol. Por eso creo que milimétricamente o para la tecnología pudo haber sido Orsay, como decía mi viejo, Orsay. Pero no para lo que es la dinámica del fútbol. La verdad no estoy de acuerdo. Me parece que Boca fue perjudicado. No sé si intencionalmente, como lo dicen los jugadores de Boca, o en una nota lo han dicho las autoridades de Comisión Directiva de Boca, da toda parte para el hecho que protagoniza a Cassini. Creo que los dirigentes de fútbol tienen que estar para parar cualquier situación de violencia y no producirla. A los jugadores yo no estoy de acuerdo con la reacción violenta, pero en ese marco, con esa problemática, uno les entiende, ¿no?, esta reacción. Más para algunos de ellos que salían de vestuario sin saber lo que pasaba. ¿Sí? Me preocupa que si le hacen esto a uno de los clubes más grandes de la Argentina, ¿qué le espera para otros clubes que tengan que ir a jugar a Sudamérica? Ya teníamos lo que había pasado con Tigres ya hace como 10 años atrás, que entraron al vestuario jugando allí en Brasil, contra San Pablo creo que fue, y hasta cobró el presidente del club, que en ese momento era Sergio Massa, cobraron todos los jugadores dentro del vestuario, los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, salió el árbitro con esto sabido, mitad de cancha, y dio por finalizado el partido y le dio el torneo, la clasificación, a los jugadores brasileños. No volvamos a eso que era el fútbol sudamericano cuando las copas se ganaban de guapo y por fuera de lo que pasaba dentro de la cancha. La verdad que creemos que Boca fue, no sé si maliciosamente, pero fue perjudicado en esta instancia, sin ningún tipo de duda. Sí, sin dudas es una opinión que están compartiendo muchísimos del mundo del fútbol, diciendo yo soy independiente, pero a Boca lo perjudicaron. Te escucho muy bajito, Gise. Soy de River, pero a Boca lo perjudicaron. Y así sucesivamente son muchas las opiniones que se escuchan en el ámbito del fútbol. De gente que sabe o gente que no sabe mucho, se vio realmente un afán, porque realmente esa es la palabra, no puede ser otra. Y además, bueno, también la polémica que hubo luego, porque hubo peleas, hubo gases pimienta por de por medio. La verdad que fue realmente vergonzoso para un deporte tan lindo y que disfrutamos todos realmente, ¿no? Pero aparte, aparte de lo que tienen que soportar, después al irse, no sé si ustedes conocen Brasil, yo tuve el privilegio de haber viajado varias veces, y la policía en Brasil es muy dura, y creo innecesario todo el proceso que se hizo de llevarse preso a los pobres de Boca. Me parece algo innecesario que por vía judicial se podía haber solucionado y no hacerle pasar el mal rato que se les hizo pasar a los jugadores de Boca metidos todos adentro de un micro, cosa que les valió. Haber roto la burbuja que hoy tengan que no poder estar con su familia, porque al haber roto el pasillo sanitario, como todo se les llama internamente a esta cuestión de la burbuja, no pueden ir a su casa, tienen que estar 7 días, y que ninguno de ellos esté contagiado porque no pueden ni entrenar. O sea, toda una locura generada a través de un hecho deportivo que se pudo haber evitado. ¿Y ahora qué pasa con Boca? Boca ya volvió a la Argentina, están totalmente aislados, pero tiene otros partidos para jugar de otros torneos, ¿es así? A ver, se dan dos situaciones, la que se presentó con Independiente, que tuvo que dormir en un aeropuerto, y jugadores vueltos sin poder jugar, River que tuvo que jugar, recordá, con un arquero que no tenía ni contrato, que tuvo que jugar una instancia después con Enzo Pérez de arquero. Boca está pidiendo la suspensión de los partidos, tanto de Banfield con San Lorenzo, pero dada la situación de los otros equipos que tuvieron que jugar igual, reconocemos que las circunstancias fueron distintas, esos equipos han tenido jugadores contagiados, Boca no, en teoría. Y repito esto, Boca decidió poner suplentes antes de viajar, ¿por qué no podría ponerlos con los jugadores que no han participado de este partido? Y lo peor que puede hacer Boca, estoy leyendo por ahí, escuchando algunos medios partidarios, los cheneises que hablan de la posibilidad de una denuncia ante el TAS, para ver si el partido se puede jugar de nuevo. Lo peor que pueda ser Boca o cualquier equipo de fútbol es hacer estas cosas, denuncias a los partidos, terminan. Y fíjate que a mí lo que me preocupa son las iniquidades del bar que vienen en tiempo. O sea, recordá la patada de Pirola a Benítez en la misma instancia de Copa Libertadores. O sea, me preocupa que la justicia, entre comillas, actúe de esta manera, complicándole lo que es hoy la situación total a Boca, porque hoy Boca está complicado en términos que por un año no va a jugar otra Copa, no va a tener los ingresos que esta Copa genera, jugadores suspendidos, jugadores con problemas, no sé si judiciales, pero sí con problemas deportivos que seguramente va a haber, alguna sanción disciplinaria para estos jugadores va a haber y eso le va a perjudicar además el hecho económico a Boca. Se los ha realmente perjudicado y mucho en esta situación. Y no comparto estos que dicen, bueno, a Boca lo ayudaron un montón de veces. No hay que ayudar ni perjudicar a ningún equipo en ninguna circunstancia y en ningún tenor de torneo, ya sea en Copa o en instancias locales. Porque ya me veo a los de San Lorenzo tratando de que Boca juegue igual, porque te lo imaginás, Tineri con la rivalidad que tiene con el presidente de AFA y con las autoridades de Boca va a querer jugar a verlo en el partido. Basta de miseria en el fútbol. A ver, el fútbol cada día va para peor, diría mi abuela. Fíjate, mirá, hoy jugó Argentina en el Sub-23 contra Australia. Perdió 2 a 0. Los jugadores australianos parecían sudamericanos. Se tiraban al piso, protestaban todo. Y tenés un árbitro que, por una agarradita chiquitita, chiquitita, te juro, no estoy exagerando. ¿Viste esa que se da en los córners? Que el reglamento de FIFA dice que tienen que parar con los empujones y reanudar el juego, no tiene que amonestar. Bueno, un árbitro serbio en el primer entredicho que hubo entre dos jugadores amonesta a los dos, el argentino estaba amonestado, a 10 segundos de finalizar el primer tiempo te deja. A la Argentina con un jugador menos porque le saca la roja. Entonces voy a decir, bueno, macho, unifiquen criterios. Pasaba, ustedes no habían nacido, pasaba con la Molina, que era el Siga, 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 y Castrilli, que le decía sola y te amonestaba. Bueno, muchachos, el reglamento es uno, unifiquen criterios, le pedimos por favor, porque no podemos depender de la idoneidad pobre que tienen los árbitros del fútbol a nivel mundial, no hay que hablar de los nuestros, ¿no? Bueno, bastante para hablar del mundo del fútbol tenemos. Nos quedan pocos minutos, pero sabemos que querés aplicar también otro comentario. De política de pandemia. ¿Es cortito? Sí. Me acabo de sorprender con una resolución de lo que es la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es una resolución conjunta con el Ministerio de Salud, donde corta de un plumazo, nunca mejor dicho, de un plumazo, la hipertensión como enfermedad de riesgo. Rápidamente te digo, rápidamente, la hipertensión es un factor de riesgo para todos los enfermos coronarios o cardiópatas, ¿sí? Siempre estuvo, o sea, compartían como comorbilidad los estudios de COVID, como riesgo cardiovascular, los mayores de 65 años, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Todos los expertos dicen que por tener hipertensión no te vas a contagiar de COVID. Pero durante el transcurso de la pandemia, y estos son datos, las comorbilidades que mayor riesgo tuvieron en una evolución desfavorable, superior, con probabilidad de muerte, es la hipertensión. Así lo constató, por ejemplo, un estudio realizado en Cuba, ¿sí? Donde la comorbilidad más frecuente detectada en casos de mortalidad es la hipertensión. En la Argentina se hizo un estudio de 115.116... Perdón, me doy la grana. De 115.116.000 pacientes en Argentina. La comorbilidad más frecuente en confirmados es del 15,8%. Y en fallecidos de casi el 60%, no, el 60% de personas fallecieron entubados en una terapia intensiva, tienen hipertensión. Y hoy, graciosamente, la Jefatura de Gabinete de Ministros dice, la hipertensión no es un factor de riesgo. Así que cualquier persona con factor de riesgo con una vacuna puede hacer vida común y no pasa nada. Me preocupa, y mucho esto, porque si la vacunación nos hace masiva, los hipertensos, las estadísticas generadas, en este mismo país, la vamos a pasar mal. Tal cual, tal cual. Si yo conozco un caso, justamente, de una persona que tenía hipertensión y, bueno, falleció, lamentablemente, de COVID. No entró en el grupo de riesgo para la vacunación, no estaba vacunado y, bueno, falleció. Es así cierto como decís, era lo único que él tenía, lo demás era totalmente sano. Pero, Jessy... Estaba en condición de hipertensión, sí. Perdón, Jessy, hasta hace un mes y medio, era, según el gobierno, el principal grupo de riesgo. Uno de los principales, porque era una de las comorbilidades que te llevaba a la muerte, junto con la diabetes, y la obesidad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hoy lo borraron como factor de riesgo. O sea, que todos los empleados, en relación de dependencia, que tengan hipertensión, dejaron de ser factor de riesgo, vaya a saber por qué, y tienen que ir a trabajar con el riesgo que esto implica. Y lo último que te prometo que digo, por fuera les pido disculpas, porque ustedes me llaman para hablar de deporte y no para esto, me preocupa muchísimo cualquier dirigente que llega a la política y la denosta. Viste, habla y dice, ah, yo no llego de la política, o no estoy contaminado por la política y llego a la política. No, macho, vos, si querés entrar a la política y tenés soluciones, lo tenés que hacer dentro de la política, porque es la única manera que vas a tener dentro de la política para cambiarle para mejor la vida a la gente. Así que, por favor, a los que sean nuevos o viejos candidatos, no digan que la política es mala, porque la política es la única manera de cambiarle la vida a la gente. Lo que sí podemos separar, que en esto de el uso de la política o el trabajo dentro de la política, hay políticos buenos y políticos malos, que los hay en todos los sectores de la política argentina. Quería decir esto y les pido enorme disculpas. No, no, es un placer escucharlo, ¿no? Y bueno, tener este dato que justamente no teníamos sobre este caso de política y, bueno, también sobre el tema de salud. Buenísimo. Walter, te agradecemos, nos estamos quedando cortitos así de tiempo, te agradecemos, te mandamos un enorme abrazo y esperamos la semana que viene volver a conversar, ¿te parece? Dale, dale, beso grande y gracias por la generosidad que tienen siempre conmigo, chicas, beso grande. Vamos, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Bueno, y si no nos vemos, buen fin de semana. Bueno, no le dije, buen fin de semana. ¡Gracias!